¿Cómo están amigos de Mediacancha.com? Qué gusto saludarlos desde Coapa donde América ha cerrado preparación para encarar justamente a Toluca el día de mañana en la cancha del estadio Nemesio Díez. Para el técnico Miguel El Piojo Herrera destaca la situación de tener a 22 jugadores al 100% para encarar como trae el encuentro, pero también tiene dudas, por ello no quiso adelantar la alineación en relación a los que enfrentarán al Toluca en el juego de ida este jueves. Vamos a escuchar al Piojo Herrera. Hoy veo un equipo más completo, más completo en banca, en gente, en relevos, tú volteas a la banca y puedes poner a cualquiera, tengo concentrados 22 jugadores y voy a dejar a cuatro afuera y la verdad es que los cuatro que quedan afuera va a ser también difícil elegirlos porque son muy buenos todos, ha habido una gran competencia interna y eso me deja mucha tranquilidad. Todavía no lo tengo, la verdad es que no, hoy todavía trabajé con dos dudas en un rato y un rato y a rato estaremos disipando eso, pero no quiero tampoco decirles una y mañana sale con otras y van a empezar otra vez que empiezo a engañar a la gente. Ahí está la información de las Águilas del América, las dudas tendrán que ver con Bruno Valdés justamente que se ha recuperado, pero que también Edson Álvarez ha jugado bastante bien en la zona de la defensa. Mientras tanto, en el ataque, la situación de Andrés Ibarra, en que se encuentra al 100% y que desde luego Renato Ibarra ha marcado gol en el último partido. Pendientes de lo que sucede en relación a este América contra Toluca, primero allá en el Nemesio 10 y el domingo en la cancha del Estadio Azteca. Para Mediacancha.com, desde la Ciudad de México, les informó José Luis Cuevas.